Hoy me despido de mí, mujer ingrata y perdida Tan solo quiero decir que tengas suerte en la vida Que no te guardo rencor, pero me quedo de herida Tengo rojo el corazón por culpa de las mujeres Nos pagan con la traición, nos ganan con sus placeres Yo que te di lo mejor, no sabes cómo me duele Enamorado de ti, mi amor no tiene consuelo Que Dios se apiade de ti Que me ayude desde el cielo Para todo de mí sufrir Me doy a los rancheros Siempre los rancheros Date cuenta que siempre lo pagamos todos los rancheros Y no tengo quien me quiera Ahora me toca penar por ser honrado y sincero Y canto por no llorar Y lloro porque te quiero Yo te quisiera olvidar Y sin embargo no puedo Voy de cantina en cantina Con la misma cantina Con la misma cantina Gritando por las esquinas Que yo soy tu fentinera Cantinero más tequila Para pagarme las penas Para pagarme las penas Enamorado de ti Mi amor no tiene consuelo Mi amor no tiene consuelo Que Dios se apiade de mí Y mi ayude desde el cielo Para calmarme sufrir Me doy a la moración Me doy a la moración Enamorado de ti Y no tengo quien me quiera Gracias, muchas gracias